Contra todo pronóstico y para gusto de los fans, una nueva serie de la saga de Supernatural ha llegado a HBO Max y puede que complazca a los fans que critican el final de la serie. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel de Nietzsche y este es un especial de WhippyTV sobre las sorpresas que podremos ver en los Winchesters. El spin-off de la serie se centrará en John y Mary Winchester, es decir, los padres de Sam y Dean, presentando así su historia de amor. El mejor narrador de esta historia no es otro que Jensen Ackles, es decir, el hijo mayor de este matrimonio, Dean Winchester. Algo que no es de extrañar si se toma en cuenta que la precuela está siendo producida ejecutivamente por nada más y nada menos que el protagonista de Supernatural, Jensen Ackles, junto con su esposa, Danelle Ackles. Los fans de Supernatural verán una cara familiar en la primera temporada de los Winchesters y es que el actor Gil McKinney se ha unido al elenco de la precuela retomando su papel de Henry Winchester, es decir, el papá de John. Como recordarán los fans de la serie, McKinney interpretó por primera vez ese papel en la octava temporada de Supernatural, en la que conoció a sus futuros nietos gracias a un viaje en el tiempo, una misión que provocó su muerte y llevó a John Winchester a creer que su padre le había abandonado. Henry volvió a aparecer más tarde en un flashback de la novena temporada y ahora aparecerá en el séptimo episodio de los Winchesters, pero la sorpresa no queda ahí, ya que el productor ejecutivo de la serie, Robbie Thompson, aseguró que McKinney no será la única cara conocida de Supernatural que los fans pueden esperar. Jensen Ackles ha asegurado que el canon que ya ha establecido con John y Mary en Supernatural, en particular su linaje como miembros de los hombres de letras y una familia de cazadores de monstruos, será explorado en la serie precuela sin hacer modificaciones. La serie cuenta con las actuaciones de Drake Rodger como John Winchester, McDonnelly como Mary Campbell, Bianca Kajic como Millie Winchester, entre muchos más. El primer episodio de los Winchesters ya está disponible en HBO Max y contará con un estreno semanal cada jueves. Yo soy Miguel de Nietzsche y nos vemos a la próxima.